Muy buenas a todos, aquí LibabaB8Games en un nuevo video de Aura Kingdoms Y bueno chicos, esta serie se los traigo porque me la han pedido creo 2, 3 suscriptores De que traiga Aura Kingdoms Y la verdad no quería venir a Laura porque no sé, iba a venir solo pero En esta ocasión vengo con Juan, preséntate Hola chicos, hola chicas Y pues como voy a estar con él, no sé, no se me va a hacer tan aburrida la serie Porque vamos a estar haciendo papaye Vamos a ir serios, no como el Taiwán que nos atrasamos muchísimo Pero bueno, él ya creó su personaje, yo lo estoy creando Mientras di tu nombre de tu personaje, si gustas Lo dejó como sorpresa, ¿no? ¿Ew? Lo dejó como sorpresa, mucho mejor Está bien, está bien, pero de todas formas te tengo que susurrar, eh, o sea Bueno aquí creo no se llama Susurro, no me acuerdo como se llama Pero no era Susurro, si bien me acuerdo Me avisa el nombre de tu personaje Y te susurro Eh, a ver que nombre me deja, eh, porque Alibaba ya Ya lo tenía creado, así que no No tengo ni idea de Cómo me voy a llamar Ah, sí, está bien Ahorita estoy creando el personaje Voy a ser... No vi qué clase era Pero usa dos espadas, se ve genial Es que ya tenía uno que usaba dos dagas y como que volver a hacerme otro Como que no Y se fue la música, no sé por qué A ver, verificar Oh, qué animación Pues creo que me voy a llamar Alibaba B8 Qué original A ver Y creo ya nada más Sí, me acuerdo que creo este Adán, sí Era bueno para los DPS Creo que sí El dragón para los mágicos Este ni fuck ni idea Y este tampoco ni fuck ni idea Es que como les digo Yo ya había venido a Laura Kingdom Ya tengo un personaje nivel 46 O algo así Eh, no sé si aprovecharme de eso Es que tengo unas cosas en el banco Pero de preferencia voy a tratar de iniciar desde cero Sí, cómo no ¿Quieres crear este personaje? Sí Y bueno chicos No sé si me escucha algo rara la voz Yo la siento rara Pero no sé si Porque ya tiene muchísimo tiempo que no grabo Pero la siento algo diferente La ventaja es que ya se me está pasando la gripa Tenía algo de gripa Creo si lo dije en varios videos Porque estuve O sea Dejé descuidado mi canal por una semana Pero ya Todo normal Espero Pero en serio No se me escucha diferente la voz Yo la siento diferente Y como con más gallitos Ah No, como que no Sí, se escucha genial Ah, vale Ah, vale Ahí justamente el primer gallito Y no, si me están No, ya me dieron el regalo del día 7 Es lo que te digo O sea Chicos Para los que empiecen nuevos en el Aura Kingdom A ustedes les van a dar 7 regalos O sea Un regalo al día Pero como yo ya tenía personajes Me dieron el del Número O sea El del día número 7 O sea Yo ya no voy a tener más regalitos Esa va a ser la desventaja Pero a ver Ahorita todavía no te puedo ver Porque estamos en otro mapa En otro mundo Por así decirlo Esto es como el tutorial ¿Sí sabías, no? Sí Sí, sí Oh, creo que me hice exactamente El mismo personaje que ya tenía Bueno, da igual Sé utilizarlo en todo caso Sí, creo que este es el mismo Que ya tenía yo ¿Eh? Ay, la cámara se mueve rara ¿Tienes lag? No, no, no No mucho Bueno chicos Perdonen sin la grabación toso Pero es que Ya no quiero descuidar más mi canal O sea, voy a grabar aunque tenga poquita tos Además ya es poquita No es mucha Como que me afecte Además Si no grababa no era por la tos Era porque me daba un poco de temperatura Y como que No podía grabar a gusto Iba a grabar súper incómodo Pero con la tos no me afecta Así que puedo grabar normal Y no sé si es idea mía No sé si es idea mía Pero creo esto lo cambiaron Esto estaba diferente Sí Sí, sí lo cambiaron Ok Está diferente Está bien Bien O sea, no me afecta Pero se me hizo raro Chicos, creanle ¿Ew? Chicos, créanle que en verdad no pudo hablar En verdad Estaba tan ronco Que no pudo grabar Y se me escuchaba la voz diferente Demasiado diferente Pero a ver Listo, ya casi termino el tutorial Tú ya lo terminaste Oh, pero el tipo pro ¿Rompió este muro? El muro pro, sí Oh, ¿eh? El muro de llame, ¿no? Ajá Creo que sí Era de madera Creo O sea, no vi la verdad Ahora que te voy a mentir No me gusta No me gusta tanto Que tenga una clase repetida Pero bueno O sea, es que este ya me la había creado esta clase Si bien me acuerdo Pensé que me había elegido la que La que no tenía Es que habían dos tipos de DPS El de espadas y el de dagas Pero este ya lo tenía Sí Lo creas Hace como Dos Uno Un año Un año y medio, más o menos Así que todavía En la clase No la sabes usar Todavía ¿Nunca me has visto usar mi clase? Ya terminé Lo que sí es que a lo mejor La combino con otra clase Diferente Para tener algo nuevo Porque si lo hago exactamente igual Va a ser un poco Aburrido para mí Exacto Es lo que me gusta de este juego Que puedes hacer tu personaje Totalmente diferente Si quieres O sea, no No es lo mismo Nunca va a ser lo mismo Bueno, no Casi nunca, pues ¿Veo? Hace tu personaje Como tú quieras Ajá Sí, de hecho, sí Es lo que me gusta de este juego Y listo A ver Y no, toma el tiempo Se me olvidó tomar el tiempo No tengo aquí mi reloj Bueno, chicos A lo mejor De la nada Voy a estar hablando Y van a ver Un corte en la grabación Porque ahorita Tenemos en mente Grabar una hora O sea, lo de tres capítulos Pero Como no estoy tomando el tiempo Lo más probable Es que a los 20 minutos exactos Por así decirlo Van a haber un corte Y no voy a despedir No sé si Si me explico Yo creo que sí Pero bueno O sea, lo quiero dejar Claro desde el inicio Para que no se les haga raro Que de la nada Corte la grabación O algo así Esto No sé si dejarlo ¿Será un sueño? O quizás Una premonición Esto ya lo había leído Pero lo voy a dejar Para los que no lo hayan Leído O no lo hayan visto Un objeto maravilloso El cubo de Gea Dio vida al mundo Con sus poderes infinitos Espera Si me quedo callado Es porque está pasando esto ya Una obra de arte De belleza ilimitada Para deleite De sus habitantes Innumerables criaturas Y civilizaciones Vieron la luz En este paraíso Pero a mí no te juego 100% Porque está ¿Ah? ¡Guau! Este juego Un juego bilingüe Ajá Por algún motivo El juego bilingüe Como sea Recomiendo este juego Es demasiado bueno Para dotarlos De un poder excepcional Les concedió La capacidad De aliarse Con ciertos entes sagrados Los Eidolons Sin embargo Como sea De otro personaje Alibaba B8 Aquellos cuyos corazones Albergaban el mal Usaron a los Eidolons Para cometer delitos Pero los que tenían La alma pura Los emplearon En obras heroicas Las intenciones Del cubo de Gea Siguen siendo Una hipótesis Apenas comienzo Ya me están retando Dale A ver Espérame Es que estoy viendo La historia Ahorita voy Yo ya Aquí también Tiene un bollazado Que corre La historia toda épica Listo ya Estoy en el puerto Escandia Bueno O sea Está cargando Listo Ahora si Ya estoy en el puerto Escandia Buenas Ah pero Que channel Le dijiste Yo elegí El channel Uno Yo también Bueno chicos Esto lo voy a pasar Rápido Si le quieren Pausar Para leerlo Está bien Es que yo ya lo leí Y pues no lo voy A volver a leer O sea Ahí está Ah ya te Ya te vi Espera ¿Cómo se envía Gripo? Ah aquí está Gripo eh Grupo Es que estaba Concentrado en otra cosa La gripa No De hecho no No sé ni por qué Dije gripo Ni siquiera estaba pensando En gripa No ya te perdí ¿Dónde andas? Yo estoy aquí Entregando misión Te voy esperando O voy a mi paso O como Te espero ¿No? Yo no voy leyendo Ah vale Bueno yo voy entregando Supongo Y voy a dejar Que lo lea A la gente No le voy a hacer Voz de mujer Y perdonen Si salte eso Fue fail Ah Bueno ya Salte una parte De la historia Por error Y es que aparte Como traigo La voz jodida No puedo ser Voz de mujer Y como está Juan Me da pena Ser voz De mujer A ver Quisiera comprar Una Ah vale Esto es para Que te vayas Dando una idea De que hace Cada que O sea Que este Si vende Armaduras Que el otro Vende Pociones Y toda esa Wea Lo imaginé Ajá Y listo Me gustó que hay doble sal Se ve tan épico Después podemos volar Pero todavía no Creo hasta el nivel 6 Algo así 6 Apenas Uh Genial A ver hasta que nivel Llegamos en una hora Espero subir rápido Y que me dieron Haz click Para abrir La interfaz De misiones Ya Ah vale Aquí Permisión Continuar 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 Ah son como las Si si Como en el Gran que presiona Hacerle quest No aceptadas Algo así Supongo Para aceptarlas Supongo Supongo Si algo así Supongo Mira una misión Bueno Es que aquí Creo las Principales Son las doradas No las verdes Son como extra Como las rep O algo así Bueno no tanto Como rep Si no las secundarias Bueno si es como El Gran Fantasia Porque Es Igual que Gran Fantasia ¿Ew? Si es igual que Gran Fantasia Porque es de A ver Igual que Gran Fantasia Ajá De hecho se parece Más a Eden Porque en Eden Estaban las misiones Azules Las Verdes Y las doradas Oh que buen juego Era Eden Joder Lo extraño De hecho si Hubo videos Que subí de arena De hecho me tenían Miedo en arena Y no es exageración Una vez fui con los Flanos No sé si alguien Conozco a los Flanos Pero era el líder De Divine Art Divine Art Algo así Pero si Llegué a ir con ellos Y me acuerdo Que esta flana Tocó como Equipo enemigo Decía Ali ya tienes tu fama En las arenas Están diciendo No está Ali Del equipo contrario Ya perdimos Y decían que Fueran por mí O sea me querían hacer Focus Oh era genial Bellos recuerdos ¿Qué pasó? Oh esa le llevaba El pro El de ¿Por qué no hablas Por cruz? Yo no digo nada Es más fácil Yo no digo nada Pero yo no digo nada Pero Ajá Yo no digo nada Espera espera ¿Dónde estás hablando? Like Suscríbete Y compartir Es que ¿Por qué no hablas Por grupo? Es más Comodo Porque no sé ¿Dónde? Control P Igual No 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 sé Ni que dice Aquí ahora sí Jeje Ay coño Ya tomaste la misión Porque ya estoy matando Aquí como loco ¿Dónde? Ahí arriba Esta clase está genial O sea me gusta mucho A ver con qué clase Las puedo combinar A ver Ahorita checo Con qué clase Las puedo combinar Era en Ah no Era en ese Y dame Animación En el contacto Por favor Pero esto también Está diferente ¿No? A ver espera Deja checo Con qué clase Las puedo combinar Espera Estoy checando ¿Dónde se ve eso? Espada y escudo Hacha Espada y escudo Ya lo combine una vez Creo que esta vez Me voy a combinar Con hacha O algo así Cañón Oye ¿Dónde se ve eso? Sí Y ruta del enviado Cañón Hacha Combina el poder destructivo De las dagas Gemlas y el hacha Y giro para crear Un torbellino abrazador Que calcina a todos Los enemigos cercanos Hostia ¿Viste tus técnicas secretas Con las dagas Para crear una Para crear ondas De energía creciente Y reúne fuerzas Para girar el hacha Y emitir Oh tiene muchos AOES A lo mejor me combino Con hacha Nunca me he combinado Con hacha Bueno que Yo ya tengo tiempo Hay muchas cosas que cambiaron ¿Eh? Hay muchas cosas que cambiaron Mira lo que puedo hacer Bueno que en un año normal Que hayan cambiado Tantas cosas ¿Y qué puedes hacer? Ah Puedo poner un buff Pero no sé si te lo puedo poner a ti Eh Creo que sí Daño más 7 ¿no? No Sello demoníaco ¿no? A salve A salve 10% de daño Para regenerar tus PS No Entonces no Es para ti Es como un nigromante De hecho sí No lo decía Jodas En serio Igual ya tengo una de esa clase No alta Pero tengo una de esa clase A ver A ver A ver Aquí viene lo bueno A ver A ver ¿Qué hay por acá? Escudo No Yo no quiero con escudo Cañón Y pistola Oh ¿Puedo combinarme con pistolas? Cañón Escudo O hacha Una de esas A ver Cañón Hacha Entonces si me puedo ir para acá Y para acá Yo creo que lo mejor sería Que los subs decidan ¿No? ¿Ew? Yo creo que lo mejor sería Que los subs decidan Sí De hecho sí Entonces no voy a usar mis puntos Supongo ahí Que ellos me digan Con qué clase combinarme Oh Pero no usar mis puntos Va a ser una desventaja brutal Pero bueno Da igual Aceptar Y listo Entonces esto lo dejo A decisión de los subs De los subs Ajá Hubo un momento Donde me silbó la nariz A lo mejor en el video Pongo ahí Nariz silbando Porque me silbó la nariz No sé por qué O sea Como tengo algo de moco Me empieza a silbar Es raro No me gusta Es súper incómodo Amo mis animaciones Dios ¿Dónde andas? Eh Terminé la misión ¿Cuál? Ah La primerita Ah Y estoy en la de la En la de la madera Lo siento No soy un DPS Que Que acaba sus misiones rápido ¿Cómo? Aquí no Si yo mato a uno No te lo cuento a ti Estamos en grupo No 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 me lo cuento Bueno Yo te espero Tú tranquilo Yo mientras voy a seguir Checando esto Para que los suscriptores Me digan Oh Alibaba Vete Por esta clase A ver chicos Si me combino con cañón Puedo hacer esto Acumula la energía en tu cañón Para disparar desde atrás Saca las dagas gemelas Y usa la fuerza De propulsión Para efectuar un ataque Apuñaladas Contra los enemigos Que les produzca Heridas profundas Eh A ver ¿Qué otra? Esta es con espada y escudo Desgarra al enemigo Con las dagas gemelas Después de un salto mortal Usa la espada y el escudo Para generar un impacto explosivo Que cause enorme daño Y agota los PS del objetivo Mientras recupera los propios Eso está genial Por eso me había combinado Con el tanque O sea Con espada y escudo No creo llegar a combinarme Porque ya tengo una creada Pero si ustedes quieren Que me combine con Espada y escudo Pues lo voy a hacer Todo por ustedes Pero a ver Sigamos leyendo Eh Con pistolas A la velocidad de la luz Apuñala a un enemigo Tras otro Después date la vuelta Y salta Mientras disparas Para repeler a los enemigos Y crear una cadena De destrucción Oye Eso está genial Te vas alejando Poco a poco Oye Bien Se ve genial Ajá Se escucha genial Se escucha genial A ver Sigo leyendo Me avisas eh Cuando ya vayas En la de la madera Eh A ver Esta ya la leí Esta es con cañón Ya Ya Ah bueno Entonces ya sigamos Eh Ahora tienes la de Derrotar al leñador Dormido Algo así O ya la hiciste Si Ah vale Vamos bien Ah no le puedo pegar Las animaciones Las animaciones Están demasiado Ope Están geniales Oye ¿Y qué es eso? ¿Qué cosa? Eh Hay una cruz aquí O sea Como un geal A ver Esto es nuevo Nuevo para mí A ver Hola Buenas tardes Solo un alma Devota Como la mía Podrá tener Tu espíritu A continuar ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo aquí? Ahí voy B8 Si eliges ser Revivido Al instante El espíritu heroico Cuando se trata No la perdidas También para revivirla Ah vale Viene siendo Como Como el altar Bueno o sea Para revivir aquí Para enlazar Ajá Ajá Para enlazar Oye pero no me deja pegando el segundo ¿Eh? Ajá No me deja pegando el segundo Fíchalos Presiona B Y pegas con la masa ¿O cómo? ¿Qué pasó? No que la me deja pegando el segundo Por eso Por eso Dale click a este Ven Ven donde estoy yo Ya va Voy Ya va Te está yendo ¿Ya pudiste? Sí Ah bueno Yo mientras sigo leyendo Las otras habilidades A ver Esta ya la leí Esta no Usa el escudo Para golpear al enemigo Después da un giro Veloz y corta Con tu espada Con tu espada Salta Y ablánzate Con las dagas gemelas Extendidas Para causar mucho daño Y generar malicia O para ser tanque O sea para ser agro Y ya estás entregando tú Y ni me avisas O bien No Esa no sería tan Sería buena idea Es que Eso sería combinado Otra vez con tanque Y ya tengo una Combinada con tanque Además tú eres buffista ¿No? Que decían los Ser tanque Bueno sí Que decidan ellos Yo No doy opiniones